El acto central tendrá lugar por la tarde en la plaza de Lazo Guejo y en esta ocasión a los pies del acueducto que teñiremos de color morado. De ahí partiremos hacia el campus de la Universidad de Valladolid y se hará una marcha silenciosa entre todas las personas que allí se concentren portando globos con los nombres de las víctimas del último año. Son ya hasta día de hoy 54 las víctimas, puesto que debemos contabilizar seis de ese final del año 2014, desde noviembre, más las 48 que han sido asesinadas en el presente ejercicio 2015. Implicación de jóvenes basándonos en la educación como premisa básica para educar en valores de igualdad y poder conseguir la verdadera igualdad entre mujeres y hombres. Por lo que respecta al año 2014, que es el que está cerrado, hubo 22 familias que se encontraban en caso de violencia, que tuvieron que tener una intervención por riesgo infantil. Hay casos de violencia y por ese motivo hay riesgo para los menores. Hablamos de 22 familias y una repercusión en menores de 46 que han podido vivir la violencia en el ámbito familiar. Con respecto a violencia con intervención de riesgo infantil, son 22 familias en este primer semestre y 49 menores. En casos de violencia con intervención en crisis, son tres en este primer semestre y en esta ocasión hablamos de la mitad, afortunadamente. Y por último, la teleprotección, cuatro familias y un menor. Y por último, la teleprotección, cuatro familias y un menor.